1, 2, 3, 4 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy traigo un video de nuestra cultura musical venezolana como lo es el alma llanera El alma llanera es un joropo venezolano compuesto por Rafael Bolívar Coronado un escritor costumbrista venezolano oriundo de Villaecura, Estado de Aragua y por Pedro Elía Gutiérrez músico y compositor venezolano oriundo de La Guayna Esta obra musical fue inspirada por el joropo venezolano conocido como Marisela y en el vals mita de Jean Gerard Pam compositor de origen curazaleño La pieza musical alma llanera ha sido interpretada en varios idiomas y por grandes cantantes y orquestas tales como Julio Iglesia, Alfredo Sadel, Plácido Domingo, Gilberto Santa Rosa el maestro Aldemaro Romero y Simón Díaz entre otros Cabe destacar que esta obra musical conocida como alma llanera fue interpretada por primera vez el 19 de septiembre de 1914 en la ciudad de Caracas con motivo de celebrarse el Festival de la Zarzuela Venezolana Durante muchísimos años el alma llanera se ha considerado como el segundo himno nacional de Venezuela tanto así que para poner fin a una reunión social o fiesta se entonan estos lindos acordes para despedir dicha celebración particularmente el alma llanera para mí representa un orgullo nacional exorbitante primero porque lo compuso un guaireño ilustre como Pedro Elías Gutiérrez y por otra parte como mi segundo himno nacional entonces para ti ¿qué representa el alma llanera? si te gustó el video por favor espero tu like compártelo y suscríbete cualquier aporte que quieras participar bienvenido sea y recuerda que ama al prójimo y si no logras hacerlo por lo menos respétalo hasta luego ¡Gracias por ver el video!